Voy a agradecer al consultor político Raúl Timerman la deferencia de estar acá en Nota 22. Gracias Raúl. Primera pregunta y así para arrancar. A ver qué explicación tiene para la mirada de un analista político que de pronto uno tenga la sensación que Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea pro, por decir, Jorge Macri. Pero pegadito ahí nada más, aprazando a la General Paz aparece el kinerismo puro. Pero si bajamos a la misma característica económica, hasta idiosincrasia diría yo, provincia de Santa Fe, radicalismo arrasando con Maxi Pujaro y al lado Córdoba y Arllora que es peronismo no kinerista diría yo. En este abanico de donde los dinosaurios prácticamente han quedado entre bambalinas. Digo, Lilita Carrió, Cristina, Mauricio, el propio Charetti. Y aparece esta primera mirada de esta Argentina que se viene. Bueno, la primera mirada es que la gente vota local. Es decir, cuando elige intendente, no elige en función del partido político al que el intendente representa. Elige a un intendente que cree que le ha dado resultado o que le va a dar resultado. Cuando elige gobernador, elige en función de la historia de gobierno en la provincia, no de la historia del partido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ni el intendente ni el gobernador maneja las políticas económicas. O sea, maneja la vida diaria con los recursos que tiene una gobernación o una intendencia. Pero, por ejemplo, no maneja la inflación. Entonces, eligen en forma diferente. Acá hay varios temas que son interesantes. Y la gran pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué Javier Milei? Esa es la pregunta. ¿Por qué Javier Milei? Bueno, estamos en presencia de un gobierno que en un determinado momento, al principio de la pandemia, tuvo 80% de aprobación de gestión y ahora tiene 20% de aprobación de gestión. El 60% de los electores que votaron al frente de todos, Alberto Fernández, piensan que la gestión de gobierno es mala o muy mala. A pesar de eso, Sergio Massa sacó el 27% de los votos. Hay siete puntos que piensan que la gestión es mala o muy mala, pero que otra cosa puede ser peor. Cuando uno va a la mitad... Ayer pensaba, Raúl, tanto como para dialogarlo, ¿no? Decía, che, peronista era Perón, pero peronista era Kirchner. Peronista era Menem. Pero peronista también era Alberto Fernández y Cristina. Y a mí me da la sensación que no estamos hablando de peronismo, sino estamos hablando de personas también. Porque, a ver, ese che peronista era bueno el gobierno peronista de Néstor Kirchner. Ahora Cristina la odio. No sé si me alcanzo a explicar. O sea, ¿qué tiene que ver, de pronto, Alberto Fernández con Sergio Tomás Massa? No, bueno, digamos, quizás sean más parecidos que Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Es muy difícil verlo así. Fíjate una cosa. Cuando le preguntás a la gente si esta democracia que hemos construido estos 40 años cree que es buena, muy buena, mala, muy mala, el 70% te dice que el sistema es bueno. Pero cuando le preguntás si usted cree que el sistema democrático en la Argentina está en crisis, el 67%, casi el mismo número, te dice que sí, que está en crisis, que cree que está en crisis. Y cuando le preguntás quién cree usted que es el responsable de la crisis, el 76% te dice los políticos. O sea, ahí tenés un punto. Cuando le preguntás si usted cree que los funcionarios políticos tienen privilegios, el 90% cree que los funcionarios políticos tienen privilegios. Entonces aparece una persona con el tema del vacunatorio VIP, con el tema de la foto de Olivos, que dice la casta, ustedes son la casta, y la gente dice ellos son la casta. Y cuando esa persona empieza a sumar voluntades aparece el tema de la inflación y dice yo voy a terminar con la inflación porque voy a dolarizar. Va a dolarizar, los dólares son mejores que los pesos, va a terminar con la inflación, va a terminar con la casta. Bueno, te podría decir que el hombre joven de sectores urbanos vota a Javier Milei. Que cuando vos vas por preferencias, por coalición política, que Tomás la Libertad avanza junto a por el cambio y unión por la patria, en relación a la situación laboral, los empleados formales van por unión por la patria, los informales y desocupados van por la libertad avanza y los jubilados van por justos por el cambio. La gente está eligiendo en función de su situación personal. Seguro, y así debe ser. Así es, y en función de eso. El empleado formal, si vos tomás los gremios de la CGT, van por unión por la patria, porque piensan que cualquiera de los otros dos le hacen perder derechos. Pero el informal y el desocupado, ¿qué derechos tiene? Entonces dice, no, voy por alguno de los otros dos que me promete algo diferente. Y la ventaja, entre comillas de Milei, es que Milei nunca gobernó. Los otros gobernaron. Yo creo en este tema de Milei que hay que reconocer, no sé si es un fenómeno, es un hecho diferente, pero que yo veo como algunas aristas, ¿no? Por un lado, hay un formato del excéntrico, del hombre diferente, de la juventud que se refleja en el grito, en el león, en hay que romper todo. Vos has sido joven, yo también. Desde que peleábamos contra el mundo. Por otro lado, veo un sector que es lo que vos decís, dice, che, estoy de solucionado con este gobierno y el anterior también. Hay otro sector que dice, más que se vaya a todas las mismas, ¿cuál es el carajo? Si, total, si esto es más peor que esto, no podemos estar. Como que hay distintos elementos, pero que también advierto que después de las PASO, hay una suerte de querer conocer un poquito mejor al candidato, y ahí aparece el choque de que puedo vender el brazo, pero no lo puedo vender. Me puedo educar con un voucher, pero por ahí mejor como estoy, ¿viste? Porque en la universidad pública es como que repienso en un voto, y que ahí me parece que a mi ley le empieza a costar remar un poquitito. Yo no sé si los números lo advierten. Bueno, vos fijate, las PASO fueron el 13 de agosto, hace aproximadamente cinco semanas. A la semana de las PASO, tuvimos unos números, mi ley 34, masa 30, Patricia Bullrich 26. Hoy esos números se mantienen. Es como que se congeló la situación. Hoy tenemos un escenario de balotage donde quedaría afuera Patricia Bullrich. Vamos a ver la reacción de Patricia Bullrich, porque si lo sabemos nosotros, ella también lo sabe. ¿Me repetís los números, por favor, del primero y del segundo? ¿Los que entrarían a la balotage? Sí. Javier Milley está en 34, Sergio Massa en 30, y Patricia Bullrich en 26. Más menos uno, cada uno de ellos, digamos. Pero ese es el orden de magnitud. O sea, hay una situación de balotage. Si se produce el escenario más probable, que es el de balotage, seguramente Mauricio Macri va a poner al PRO a jugar con Javier Milley. Y yo creo que Patricia Bullrich se va a sumar a eso. Ahora bien, eso significa la fractura de Juntos por el Cambio. Hay sectores del radicalismo que seguramente no se sumarán. Aunque Pujaro dijo que si hay 100 Milley más al balotage, él vota por Milley. Está bien, pero ahí yo vi el discurso de Pujaro cuando lo tenía ahí en la punta del escenario, la tenía a Bullrich un poquito más lejos y a la reta un poquito más cerca. Él le acordó en decir esta es la unión de 15 partidos. A ver, me parece que viene, lo vas a analizar seguramente con más profundidad vos, un nuevo jefe radical diciéndole a Morales vos perdiste. Y me parece que viene un radicalismo conociendo la campaña que hizo Pujaro, donde no solamente puede intentar la reforma de la reelección en Santa Fe para que haya un segundo mandato, porque tiene casi dos tercios en ambas cámaras, sino que también tiene posibilidad de ser candidato a presidente, pero no como radicalismo, como vagón de cola, sino como máquina, y diciéndole, ustedes perdieron, ustedes perdieron, ustedes perdieron. Hay también algo ahí, me parece, de Pujaro, de Pujaro, que puede sacudir el escenario nacional. Sí, bueno, y también en el Chaco, Rosas perdió la interna y Coqui Capitanich perdió la elección con esero. Ahí también hay un reemplazo generacional, digamos, yo creo que el Capitanich y Rosas quedan afuera y aparece esero y algún otro dirigente del peronismo que surgirá. Es efectivamente lo que vos decís, digamos, los que acompañaron a Horacio Rodríguez Larreta han perdido. Y no todo el radicalismo se alinearía en una alianza con Milley, seguramente. Aparte, gran parte de ese radicalismo viene de ser un socio histórico del socialismo, de Miguel Litchi, de Antonio Bonfatti, de Hermes Wiener, o sea, que es un radicalismo no tan de derecha, diría yo, no sé si me entendés. Sí, seguramente. Ahora, también llama la atención una cosa que es la crisis de representatividad. Vos fijate que los dos partidos políticos tradicionales en la Argentina, el peronismo y el radicalismo, no pudieron proponer un candidato a presidente salido de sus filas. Sí, hay otro hecho también y medio como ir para ir cerrando, que te quería preguntar porque me llamó la atención, cuando vos hablás con cualquier porteño, que yo ya no sé quién es porteño porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está plagada de argentinos del interior que se terminaron radicando en... No son porteños de padres y abuelos porteños, ¿no? Te dicen, esta es la ciudad más limpia, esta es la ciudad más linda, esta es la ciudad más segura, esta es la ciudad... Y ante esa ciudad que yo no lo digo yo, lo escuchaba de mis amigos que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno esperaba otra respuesta para con la reta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre que le dio, por lo que ellos dicen, una ciudad segura, limpia y habitable y un voto que no respondió a las expectativas de que uno creía tener en función a eso que decía el porteño? Bueno, básicamente había un espíritu de cambio, hay un 60% del electorado que quiere un cambio y un 30% que quiere continuidad. Entre la reta y Bullrich, Bullrich era mejor representante del cambio que la reta. La reta era más, digamos, construir una nueva mayoría, buscar los acuerdos parlamentarios, el diálogo y la concertación. Y la gente está en una situación en la que tiene un hartazgo y quiere una ruptura. Por eso la motosierra de Milley funciona. Te pido un cierre diciendo, imaginando que estás frente a Sergio Massa e imaginando que estás frente a Javier Milley, que son las dos personas que hasta aquí podrían ser los que llegaran al balotaje. Y viendo cómo se desarrolla la campaña de cada uno, si tuvieras dos minutos para decirle yo haría esto y al otro yo haría esto, ¿qué le dirías? Bueno, yo, Sergio Massa es simple, Javier Milley es más complicado porque Javier Milley no es un producto de la política, es un producto cultural, digamos. Sergio Massa es simple, yo le diría, bueno, una vez que entraste al balotaje, contale a la gente cómo va a ser Argentina cuando vos seas presidente y la gente tiene que entender por qué va a ser diferente a lo actual, porque la gente en lo actual no lo quiere, la gente vota futuro, todo lo que vos le des en el presente de evolución de IVA, de bonos, todo eso lo va a tomar y le va a venir bien, pero en el momento de votar va a votar futuro, contale cómo va a ser el futuro cuando vos seas presidente, si lográs convencer a la gente y te cree, posiblemente seas muy competitivo, tenés que mostrarle, la gente quiere un cambio, demostrarle que el cambio bueno sos vos, que el otro cambio es malo para la gente. Vos querés que la palabra cambio que Milley le robó junto por el cambio, ahora Massa se la robe a Milley, yo soy el cambio. Bueno, Massa tiene que proponer el cambio, sí, porque la gente quiere un cambio, nadie quiere seguir así, nadie quiere seguir con este nivel de inseguridad, nadie quiere seguir con este nivel de inflación, entonces le tenés que proponer el cambio y le tenés que decir cómo vas a hacer. A Milley yo le diría que no suavice demasiado su discurso y que no relativice todo tanto, porque le va a hacer perder votos eso, lo que le hace ganar votos es el salvajismo, el hecho de que es un león que invita a la aventura, que nadie sabe cómo va a terminar, pero bueno, ya probó lo otro, lo otro fue malo, vamos con este, síganme, no lo voy a defraudar, es el implícito de Milley, Milley es el neomenemismo. Le agradezco infinitamente como siempre ha tenido la caballerosidad, la deferencia de charlar con la gente del interior de la provincia de Santa Fe. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias a ustedes, Antonio, y mucho de la provincia